¡Suscríbete! ...que allí había gente para mover, que ni siquiera está enamorada, luego lo dicen, o sea, ¿cómo se para esta niña a decir que ayer me enamoré del juego porque me monté a caballo? Cuando Nina habla que se enamoró del juego, yo creo que se enamoró fue de Carlos, se dejó enredar, pidió la salvación de Carlos, creo que la pidió simplemente por la relación sentimental que hay entre los dos, lo quiso defender, la verdad no sé ni me interesa. Carlos perdió la cabeza con Nina y hermano, yo me enamoré del juego el día que me montaron con esos calles allá como una loca a paliar con una brújula, que en mi día había visto una brújula y un mapa, ese día me enamoré del juego. Yo compartí, ustedes saben, o sea, yo no tengo que explicar con eso, que con las personas que uno comparte o no, o sea, la afinidad, tanto tiempo, y Carlos yo no sé qué le pasa. El discurso que dio Nina me hace reír, o sea, no opino, ¿qué voy a opinar de un discurso tan bobo de la familia feliz y que en la prueba de salvación final se enamoró del juego porque montó a caballo? Y que son la familia feliz, tan lindas, tan lindas, que son tan felices, que se sientan a comer y por favor, no hablamos de nada, nosotros no hablamos, no hablamos de nada y eran cuatro por un lado y tres para el otro. Cuando uno no habla de nada, son votos para allá y votos para acá y votos para acá, criterio propio y lo que yo pienso, eso es no hablar de nada. Entonces me parece que Nina me da risa, Nina no, Nina está brillando fuera el tiesto, Nina. Cambió todo y que supuestamente quieren que los fuertes lleguen a la final, supuestamente, y que hoy por eso defendían a un fuerte, entonces nosotros la próxima vez si le vamos a ganar o vamos a defender a un fuerte, nada de defender a Débiles ni nada de esa banda. Bueno, Lucho. No sé si ustedes me respeten eso, pero para mí es así, vean. Si Víctor Hugo, Camilo, Sandra y Alexandra Sánchez, yo sé que vean, Jota no tiene nada que ver en ese cuento, loco. Jota es el más apartado de ese cuento y para mí, si ellos llegan a perder, yo salvo a esa persona por mi cuenta con ese voto. Jota es un único muy noble. Viene el desafío territorial y yo ya le dije a Carlos, listo, hermano, usted está acá, vamos a ganar ese desafío, vamos a estar adelante, loco. Más bien si quiere hacer algo aquí en el grupo y salisto para que usted progrese, no ponga a hacer cochinada, hermano, por allá, a dar una cabeza y a dar una cabeza acá y que le den una cabeza allá, no, eso está mal. Y le dije, ¿sabe qué? Cuando Oitica llegue a salvación, si ellos pierden, yo no le voy a salvar, ni a Sandra, no le voy a salvar a ninguno que esté entre ese borolón. Yo puedo ver las cosas, pero yo no soy pendejo, que sea justo el juego, hermano, a mí no vengan a meter el dedo que salvemos a Sandra para que se vaya a un tal Camilo, o que aquí salven a un tal Luis para que vaya un tal Fabio. Y si tiene estrategias, pues bien, bien por usted, pero vamos a luchar por nosotros, a ver si llegamos. En desafío, en la unión sí notamos mate. Verdes y Naranjas están a punto de enfrentar su último desafío territorial y para ellos es muy importante en este momento llegar a Playa Alta. Enfrentar con suficientes reservas la etapa final del juego será definitivo en esta guerra. Bienvenidos, equipos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Miren, señores, yo la verdad no sé si vale la pena hacer el desafío territorial. Porque como ahora se pasean entre Playa Baja y Playa Alta, con tanta comodidad y como si nada, ¿no hagamos la prueba? Cuando el río suena, Pideras lleva, señores. Así que ustedes deciden, o hacemos el desafío territorial o no. Y seguimos en las mismas. Estoy esperando una respuesta. Yo quiero hacer el desafío territorial. Realmente yo no he violado ninguna playa, ni he violado ningún límite. Y me siento en condiciones de realizar la prueba y estoy dispuesto a colaborar con mi equipo. No es nada, no es nada secreto de que las informaciones entre el grupo naranja y el grupo verde se puedan llevar de un lado a otro. Excepto, ¿no? Que sea entre playa y playa, que ya es una cosa extrema. En algún momento yo asumo una responsabilidad finalmente, que se lleve una información. Pero, pues, yo creo que por parte mía, si me toca estar en Playa Baja, que sea la última, pues estoy y no sé de mi grupo qué consenso tenga. Porque un grado de responsabilidad la tengo yo. Y si me toca asumir la responsabilidad, la asumo, pues, con todo el valor y la ética que finalmente me ha caracterizado. Quiero decir también una cosa que quede bien claro. De hecho, el estar aquí es como romper un límite. Parte de mi genética ha sido como ir al más allá del límite. Y de pronto el hacer una, yo no sé si dar una chiquillada, porque finalmente esto es una chiquillada, todo este juego, para mi edad. Es como romper el límite. Y en parte fue eso. ¿Qué tienes para decirnos, Sandra? Pues, sí, tengo mucho para decir. Primero que todo, quiero dejar en claro que yo soy la responsable, la responsable en total de este error. Yo sé que rompí las reglas, yo fui la de la idea, nos fuimos de expulsión, Víctor y yo. Y quiero dejar en claro que Carlos no tiene absolutamente nada que ver en esto. Es una persona muy honesta y él inclusive, en el momento en que aparecimos en Playa Alta, se me enojó por completo y me dijo que si no estaba consciente de la situación de él, de las faltas que había tenido, no me quiso hablar. Víctor tampoco en ningún momento quería ir. Fue como un arranque de locura, de pilatuna, de romper reglas y le falté al juego y yo asumo todas las consecuencias. Yo soy la culpable, yo fui la que rompí las reglas. Sandra, ¿a qué fuiste a buscar a Carlos a Playa Alta? No, o sea, inicialmente no es que haya ido a buscar a Carlos. Nos fuimos Víctor y yo de cacería, de mirar a ver qué podíamos coger por ahí o no sé. Y se me ocurrió ir a Playa Alta, Víctor, inicialmente no quería, pero tampoco me podía dejar sola y fui yo. Yo soy la única culpable de esto y asumo todas las consecuencias. Víctor y Carlos no tienen nada que ver aquí. Según lo que dices, entonces no hubo ninguna conversación con Carlos con respecto a algo trascendental ni nada por el estilo. Yo quiero decir algo sobre eso. Finalmente creo que no puede haberse una estrategia ni nada. Finalmente nosotros estamos muy claros en que todavía faltaba mucho y yo creo que también no solamente la negra, yo también por omisión tengo que, tengo mucho grado de responsabilidad. Muy bien, equipos, ya que Sandra ha asumido su responsabilidad, entonces va a conocer las consecuencias de esos actos más adelante. Entonces, ¿al fin qué? ¿Jugamos este jueguito o no? Dale, con todo a jugar, a jugar. Vamos a jugar, tenemos mucha hambre. Esa es la actitud, las cosas se consiguen luchando, no con trampitas. Equipos, el desafío territorial consiste en lo siguiente. Hoy van a estar más unidos que nunca. Van a estar cinco jugadores, obviamente los cinco naranjas y cinco de los verdes. Cuatro van a estar unidos por parejas y uno va a estar atado. Las parejas que están pegados de la espalda tienen que recorrer la pista, superando todos los obstáculos. Hasta llegar a la estructura final donde se van a encontrar unas llaves que tienen que traer otra vez a través de la pista. Esas llaves se las entregan a la persona que está amarrada. Esa persona se puede soltar. Apenas ya se logre soltar con las dos llaves, tiene que ir por toda la pista a recoger la bandera que está al final y traerla de nuevo por toda la pista para ponerla en el mar. El primer equipo que ponga la bandera se va para playa alta. Carlos, ¿qué persona no juega de tu equipo? Hoy descansa Nina. Nina, acompáñame. Equipos, a meterla toda en este desafío territorial a sus posiciones. ¿Preparados, equipos? ¿Reparados, equipos? ¡Listos! ¡Comiences! ¡Qué bien, Alejandra, qué bien cosa, eso, mi chupanito! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Qué bien, Alejandra, qué bien cosa, eso, mi chupanito! ¡Bien, bien, bien, bien! Coordinación. Salieron primero naranjas verdes. ¡Agáchate! ¡Vamos, Fabio, vamos! ¡Listo, mamadita! ¡Salió, salió! ¡Se va a coger! ¡Devuélvanse, naranjas! ¡Mamacita! ¡Al revés, papá, al revés! ¡Péngase, péngase, péngase! ¡Vuélvese, péngase! ¡Al revés, al revés, Fabio! ¡Vamos, vamos, vamos, naranjas! ¡Fabio, al revés, usted la barra, Fabio! ¡Coordinación allá! ¡Uno primero, ojo se cae! ¡Con paciencia, con paciencia, naranja! ¡Arríquese, ya! ¡Ya, ya, arríquese! ¡Ya, ya, bonito, ya! ¡Un gran olor, mamadita! ¡Uno, uno, uno! ¡Mamadita, ya se entienda! ¡Eso, con berraquera, naranja! ¡Aquí se hace con penetrado! ¡Qué bien, naranja, qué bien, naranja, qué bien, naranja! ¡Qué bien, naranja, qué bien, naranja! ¡Qué bien, naranja, qué bien, naranja! ¡Vamos, vamos, vamos, naranja! ¡Os van a alcanzar, naranjas! ¡Que bien, qué bien, muchachos! ¡Deja la actitud! ¡Vamos con reventaja, muchachos! ¡Qué bien! ¡Ya! ¡Qué bien, Caracas! ¡Qué bien, mucho equipo! ¡Qué bien, Caracas! ¡Qué bien, Caracas! ¡Oh, Javier! ¡Oh, Javier! ¡Oh, Javier! ¡Ya uno, ya vuelvanse, Verde! Él quiere llevar la zona, ¿eh? ¡Javier, Javier! ¡Javier, una de mis lados! ¡Párenlo, prepárenlo, por favor! ¡Javier, hábrala! Pero es que ¿cuánto se le dijo? ¡A ver, Verde! Tienen que trabajar los dos, no solo uno. ¡Qué bien, Caracas, Javier! ¡Vamos, Marietta! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Con penetrado! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el disco! ¡Eso es la naranja! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, muchachos! ¡Los naranjas vienen con la primera llave! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, Marietta! ¡Qué bueno, Marietta! ¡Qué bueno, Marietta! ¡Betty, ánimo! ¡Eso es! ¡Él quiere hacer todos los dos! ¡Rápido, rápido, rápido, muchachos! ¡Vamos, Jota! ¡Fúrele, fúrele! ¡Con todas las hojas! ¡Métale, métale, Jota! ¡Métale! ¡Eso es! ¡Eso es, muchachos! ¡Qué bien, muchachos! ¡Vas a ver, mi Fabio! ¡A ver! ¡Qué bien, qué bien! ¡Eso! ¡Abajo! 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 ¡Por favor! ¡Abajo! 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 ¿Qué pasa, Verdes? Venga arriba. Venga arriba. Venga así, con quien quiera, con la atrás. ¡Apa! ¡Piense en ella! Bueno, pegamos la espalda. Eso, berraquera, berraquera, berraquera. Vamos, con toda. Con toda, rematen con toda. ¡Vamos, Verdes! ¡Más rápido! ¡Vamos, Verdes! Con toda, rematen con toda, Jota! Con toda, rematen con toda. Vamos, Verdes, más rápido. ¡Rápido! ¡Vamos, rematen con toda, Alexa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Verdes! ¡Vamos! ¡Vamos, Verdes! ¡Vamos! Vamos, con toda, con toda, con toda, con toda, Alexa, Alexa. Los naranjas acaban de llegar con la primera llave. Vamos, vamos, vamos. Lleven la mano y pasen a este lado, pasen a este lado. Se fueron, se fueron, se fueron. Bien, bien, calma, calma, fresco. Descansen ahí. Rápido, fue rápido. Ya, ya. Párate. ¡Presco! ¡Presco! ¡Coordinación! ¡Presco! 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 ¡Esa vaina contó! ¡Víctor contó! ¡Contó! ¡Él es duro! ¡Contó! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Métale! ¡Métale! ¡Vamos, Andrita! ¡Rápido! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Rápido! ¡Los alcanzan! ¡Vuelven a alcanzar! ¡Muévales! ¡Muévales! ¡Víctor contó! ¡Víctor contó! ¡Me apoyan a los bomberos! ¡Vamos! ¡Dé restos! ¡Venden! ¡Dé restos! ¡Muévalas! ¡Con las puertas! ¡Los van a alcanzar! ¡Verde! ¡Devuélvanse! ¡Vamos rápido! ¡Rápido Naranja! ¡Rápido Naranja! ¡Rápido Naranja! ¡Eso! ¡Vamos Naranja! ¡Vamos! ¡Nosotros podemos! ¡Calmaditos, calmaditos! Primero yo. Primero yo. Ya. Parame un vallito, parame el rápido. Dale. Coger el paso abajo. Coger el paso. Coger el paso. Vamos a parar. Los naranjas vienen con la segunda llave. Coger el paso. ¡Sí! Vamos a parar con todas. ¡Vamos a parar! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vamos, Víctor! ¡Remate duro! ¡Vamos, rematen con todas, Víctor, con todas, papá, como si nos fueran a ganar! ¡Métasela, métasela, verranjera! ¡Vamos! ¡Vamos, Andra, traiga tuya, orgullosa de ti! ¡Vamos, papá, ganas, vengan! ¡Vamos, papá, ganas, vengan! ¡Vamos, papá, ganas, vengan, 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 vengan. ¡Dale, dale! ¡Suban, suban! ¡Vamos! Llegaron los naranjas con la segunda llave. ¡Se fue Camilo por la bandera! ¡Bien, Camilo! ¡Bien, Camilo, bien! ¡Bien, Gato, bien! ¡Llegaron los naranjas con la bandera! ¡Bien, Camilo! ¡Bien, Camilo! ¡Bien! ¡Eso! ¡Con un saludo! ¡Bien, Camilo! ¡Bien, Camilo! ¡Bien, Camilo! ¡Ito, qué te vere, Camilo! ¡Bien, Camilo! ¡Bien, Camilo! Eso es mío. Eso, papá. ¡Más, eh. ¡Salve! ¡Triado¡". Felicitaciones Naranjas, vuelven a Playa Alta, pues Verdes, esa falta de trabajo en equipo ahora los pone en Playa Baja. ¿Naranjas? No se la merecen por tantas cosas que han hecho. Me imagino que ninguno de ustedes querrá salir de Playa Alta, ¿no? Para nada. Con tal de que no empiecen a visitar las otras playas, pues está bien. ¿Qué dijiste, Betty? Que con tal de que se porten bien en la playa, todo está bien. ¿Nos hemos portado mal alguna en algún momento? Sí. ¿Nos? ¿Rural? ¿Todos? Ah, bueno, aclaración. No. Alguna persona, gracias. Alexandra, ¿tienes que decir algo? Sí, que no entiendo por qué hice con tal de que se porten bien, porque ella no ha compartido con nosotros las veces que hemos estado ni en Playa Alta ni en Playa Baja. No tiene ningún concepto para decir bien o mal. Eso. Pues, naranjas, que disfruten como puedan de Playa Alta, aquí está su llave. Equipos, pueden irse a sus nuevas playas. Nos vemos. Doctor, ¿será que usted me puso la pelea de cobre muy arriba? Mira, tan rápido se les olvidó el bonche que armaron en Playa Alta, todo el escándalo ante todo el país en Playa Alta. Esta es la última Playa Alta, esta era la última vaina, entonces hay fusión. Jota, ¿qué coordinación, Jota? A mí cuando lo dejó, toda la vez pasada a mí también me dolió, me dolió bastante. No es por la maldad que se haga o lo que sea, sino porque, o sea, por mentir. Yo cuando pregunté, no, no. A tú le preguntaste, te le preguntaste. Y es que tú sabías algo, ¿qué? No, a mí Fabio me había dicho que él había visto como comportamientos raros, que ese, como los encuentros. Sí. Yo pregunté. No sé, entonces no me tiene triste. Yo confío en la gente y quiero que confíen en mí. Y cuando yo hago una pregunta como, hay algo raro y me responden que no, y después en una prueba me salen que sí lo hay. Entonces me siento como un poquito decepcionada. Yo por eso le digo, usted tiene que estar muy pendiente, abra bien los ojos, porque usted me dice, no, tranquila, no tiene votos, eso era obvio. Yo toda la mañana, yo vi unas cosas todas, unos movimientos extraños y eso, entonces yo sabía que yo corría peligro. Pienso que Carlos se ha, o sea, por varias acciones que ha tenido en el juego, la imagen de él se ha venido como cayendo. Sí, es verdad, él maquina y él de una u otra manera aprovecha sus dotes físicos, su carisma, para atraer gente, convencer, hacer como él dice, el bus, y que si no te montas en el bus, y él es el que maneja el bus, entonces estás por fuera. Entonces, pues eso me parece muy gracioso, el solo se está hundiendo, hay cosas que no se deben hacer, van en contra del juego, y ya no ha hecho sino una, sino tres, cuatro, cinco cosas que van en contra del juego. Yo no entiendo nada, de aquí sale plastilina, yo no entiendo nada. Porque la primera vez que me tocó votar, porque me tocó votar por jala. Si no votas por jala, te vas. Nunca me imaginé hasta dónde una persona era capaz de llegar con tal de conseguir llegar a la fusión o llegar a la final. O sea, yo me imagino, si eso fue para llegar a la fusión, entonces, ¿qué no van a hacer para llegar a la final? Se van a matar. Carlos presionaba y presionaba, siempre diciendo, si va tu pellejo, va el mío, y si hacemos las cosas así, vamos todos. Es muy tenaz porque te hace responsable de todo un grupo, y te habla, y te habla, y te dice hasta que finalmente tú terminas cediendo. Como quien dice, o te montas al bus, o te bajas. Si no votas por jala, te bajas. Y uno es tan bobo, que no piensa un poquito más allá, y dice, no, pero pues, ¿por qué? Pero el punto no era ese, el punto era que, que esa vez hubo mucha presión, ¿me entiendes?, para que mi voto fuera por jala. No, 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 no. Cogieron Víctor y Sandra, se supone que iban a ir a buscar comida, pero en ningún momento sabemos lo que está cerca, de que si iban a ir para algún lado, o a hablar con alguien o nada. Y arrancamos y nos tirábamos al suelo como si nos estuvieran persiguiendo, como guerrilleros, nos tirábamos, nos arrastramos, nos poníamos, nos camuflamos, nos tirábamos al suelo, corríamos como locos, pero a mí me entró las ganas y me seguiste la corriente. Yo iba por todo menos por estrategias, y yo inclusive le comenté a mis compañeros, ellos creyeron que eran chanzas, yo les decía, yo me quiero ir para Playa Alta, robarle la comida a los verdes. Y Víctor en ese momento yo me acerqué y lo renté, le dije que no es capaz de ir a Playa Alta conmigo. Y el man pues como también le faltó un tornillo, me copió. Y logramos entrar como de frente a la cocina. Y pasó unos días y le dijimos que se le llamaban al mono alto. Es que era más fácil de escribirlo. Sí, entonces... Y pide a Carlos, yo lo pillé de lejos, que tenía 100% a Mario, yo dije, el que tiene la camiseta que dice 100% a Mario del mal, entonces nos copió. Entonces, 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 el mal le dice, sí, pero quiero hablar con la negra, que con vos nomás. Y yo dije, no, yo no me despego a la negra, no me importa. Yo ya vine aquí, ya metí la cabeza, ya estoy jodido. Yo de aquí no me voy. Y así fue, ¿eh? Y así fue. Todo lo que hablamos, lo hablamos. Entonces, Carlos, cuando finalmente aparece. ¿Qué dijo, pues? ¿Qué dijo? Que los pelados... ¿Qué dijo de los pelados? Que no quería a Fabio, que no quería la cabeza a Fabio. Pero Fabio... Entonces, después, habló con vos al oído. Habló con vos al oído. Y ya no habló con mi hijo. Él mencionó a Fabio ahí a Fabio. ¿No puedo mencionar a Fabio? No, Fabio no me lo mencionó. ¿Vos no escuchaste lo que él me dijo y yo fui honesta como si yo dije? ¿Está pidiendo tu cabeza? ¿Vos me dice, está pidiendo mi cabeza o está pidiendo la de Camilo? ¿No fue así? No, espérate, espérate que te digan. No me vas a llegar la comida y en ningún momento dijo Camilo, viejo. Eso es mentira y vos no me vas a decir. No me vas a hacer de sus cosas aquí. Yo le dije, yo prefiero la de Alexandra que la de Camilo. No te digas así. Pero Carlos en ningún momento dijo que Camilo. Dijo tu cabeza y vos no lo escuchaste y yo fui honesta con vos en ese sentido. Yo le dije, prefiero la de Alexandra y no la de Camilo. Dije, ¿vos qué tenés con Camilo? ¿Es que estás enamorado de lo qué? Le dije, no. No fue así, Alexandra. Pero finalmente pidió tu cabeza. Ah, pero... Porque él no me dijo nada, pidió tu cabeza. ¿Vos me dijiste eso? Y finalmente que dijimos que no íbamos a echar cabeza a eso que ya habíamos hecho en la primera turna y punto. O sea, las cosas no trascendieron. Arrancamos, arrancamos diciendo... Las cosas no trascendieron. Arrancamos diciendo eso. Yo le dije, no, yo no voy con este cuento. Cuando el hombre encuentra que está conmigo, entonces no puede hablar. Entonces duran dos o tres minutos. Entonces, después él se va a ir y entonces después le secreta la agua a la negra. Y entonces a mí no me gusta que le secrete nada porque yo estoy ahí. Y entonces vuelve y se va. Nos vamos. Entonces la negra me propone una estrategia que salía de contexto personal. Le dije, no, que quiere la cabeza de Camilo. Y yo le digo, ¿cuál cabeza de Camilo? Cabeza de Camilo y mía. Entonces, no, que vos tenés con... No, no, que entonces que hagamos eso. Le dije, no, yo definitivamente no hago ningún pacto con vos. No creo que esos secreticos en el oído sean algo justo. Pero negra, al otro día, yo personalmente le dije, yo estuve donde, y Carlos quiere la cabeza de Camilo, la mía. No me pareces muy cagada de tu parte, Víctor Hugo. Es una mala jugada, se llama así bien. Porque yo iba a meter el culo por vos. Ah, yo iba a meter el culo por mí. Y Camilo me dijo. Por todo el mundo. Por todo el mundo. Sabiendo lo que habías hablado, que vos hablaste con Carlos al oído y yo no estaba por fuera. Pero un minuto. Es un minuto. Es ahí. Es un minuto. Pero mira la cabeza, la cabeza de Víctor. Estaba yo por fuera. Yo soy un chimbón, cañaña. Usted tanto que dice que cañaña le faltan huevas y cañaña, hermano. Bueno, es lo que tú dices. Ahí simplemente se está dando cuenta como, como, otra vez vuelvo y digo, como Carlos de verdad no está aceptando sus errores. A él le preguntaron una vaina de, ¿cómo se llama? Que primero hizo llamada, después hizo no sé qué, después hizo interpelia. ¿Cómo se llama eso? ¿A escondida? Sea lo que ya ha hecho. Fue a pedir una cabeza de Víctor. Lo está negando. Lo está negando. El man se lo negó en el juicio, él negó que había hecho por debajo de cuerda nada, que él nunca había pedido nada y le digo, o sea, sí está pidiendo cabeza. Carlos, que puede que sea muy fuerte a nivel físico, pero que es demasiado deshonesto y no lo vamos a tolerar. Y no la queremos, es un tipo de personaje en la fusión y no la vamos a aceptar y punto. Eso se llama código, yo se lo sé, usted le parta. ¿Cuál código de silencio? Hablando de código de silencio, ¿cuál código de silencio? Código de silencio porque te conviene. Porque me conviene qué, te me voy a conviene qué. Cuando hablas de Camilo. ¿Qué hubiera sacado de él? ¿Qué? Cuando hablas de Camilo, qué. No, entonces no le vas a comentar. Ahora sí como una niña, así como, ay, entonces decíle a tu mamá, acúsame, no veo. Caña, ya es que te va a faltar. Cuando Víctor Hugo retomaba la conversación y contaba realmente cómo han sido los hechos. Y que salió y dijo que Carlos pidió las cabezas de frente, se molestó terriblemente porque Carlos es el amigo de ella y obviamente quiere sacar el limpio de toda esta situación. Fue supremamente grosera, así como es ella. Atacó a Víctor Hugo feo, lo hizo sentir mal. Víctor Hugo se siente supremamente mal. Se dañó la comida, se dañó el brindis, se dañó todo, ella gritaba. Se expresó muy feo, bueno, de la forma que ella se expresa. Yo tenía de alguna u otra manera la obligación de decir las cosas porque me las pregunté en cámara. Yo sé, eso no quiero decir que sea sapo, Víctor Hugo. Víctor Hugo, mira qué tal yo estresada por todo lo que ella me dijo. ¿Te acordás cómo me trató? Me dijo a la almaña, me dijo un montón de cosas. Tenía que soportar todo el cuento de ella. Nunca le creí. ¿Te acuerdas cómo me trató a mí? Tenía que dar un código de silencio con ella, por código de silencio con ella, sobre todo con ella. Un pacto de silencio yo nunca le prometí a la negra, nunca, absolutamente nunca. Me viene a decir que no tengo las labios suficientes ni que soy un sapo, que soy una rana, a través de lo que ella quiere esconder. Si ella no hubiera querido esconder nada de eso, no hubiera hablado del pacto de silencio. Pero como tenía que esconder para ella, para su juicio, para su beneficio personal, entonces hablaba de un pacto de silencio. Me sentí muy mal porque de que me traten como sapo, nunca, 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 absolutamente nunca vine a llevar chismes de un lado a otro. Además, no soy chismoso. Lo correcto fue lo que tú hiciste. Hubiera sido malo si tú te hubieras puesto con ella a manguanada para sacarnos a nosotros, a la cabeza de nosotros. ¿Usted contó la verdad? Y hablar de código de silencio, un código de silencio entre ella y yo. En Sandra definitivamente no confío para nada. Ella conmigo se ha portado muy bien, nos ha consentido, nos ha alentado. Nosotros la hemos levantado de un accidente que tuvo, la mantuvimos con nosotros. Y siento que me dio un cuchillazo por la espalda después de toda la confianza que le di al venir a hablar con Carlos a Playa Alta. Entonces eso me tiene muy decepcionado. ¿Qué fue usted, Victoria? ¿Usted por qué se atormenta? Lo que han debido hacer fue lo que usted hizo. Llegar y contarnos lo que estaba asomado. Eso necesitaba ser correcto. Usted no es nada de eso, usted lo sabe. Usted sabe que yo confío 100% en usted y lo mantengo y lo he dicho. Si usted fue y me contó las cosas como eran. ¿Qué es lo que se le dé la gana? Gracias. Y parece que los camarones son inquietos. Sandra traspasó los límites y cometió un error que le va a costar muy caro. Solo al ganar los desafíos de salvación tendrá la tranquilidad de seguir en el juego. Para verdes y naranjas, cometer una equivocación sería fatal. Cuando estamos cerca de entrar a la recta final del desafío 20-0-7. Para el desafío de salvación lo único que se quiere es ganar. Ganar porque no queremos un vicio, ganar porque no queremos que nadie del equipo ya salga. Queremos que todo el equipo llegue a la fusión. Que si hay alguna penalización por los hechos, pues ya eso no está en las manos de nosotros. Pero que no se vaya ninguno del equipo por el juicio. Para el desafío de salvación quedamos de ganas. Aunque yo ya sé que si yo pierdo esa vaina puede ser que yo no salga. En la cual Carlos sí se debe sentir amenazado porque sabe que ya las embarró y que toda esa vaina. Y después de hoy contarle, Betty le dijo, bueno Carlos, yo creo que ya después de todo lo que pasó no quiero que no manipule los votos. Que cada quien piense por sí mismo. O sea que le dejó las cosas clariticas y el man ya sabe. El man sabe que si cuanto fue el man, pues la cabeza que se iba a rodar. El man no está preocupado. Carlos nos contó su versión, pero yo sé que sí hubo un mensaje directo. Un mensaje feo. O sea, ellos se están creyendo vendedores de ganado o no sé qué. El mensaje directo era, si ustedes pierden, nos dan la cabeza de Fabio. Y si nosotros perdemos, les damos la cabeza de Camilo. Ahí es donde uno piensa, ¿hasta dónde piensan llegar? Simplemente para conseguir lo que quieren. Estamos muy asustados. Yo estoy muy asustada. Yo quiero ganar, quiero ganarle ese juez de salvación. No sé qué va a pasar con Sandra, no sé si nos convenga lo que pase. No sé si la van a sancionar. Ellos hicieron una advertencia. Ellos sabrán qué tan grave fue lo que ella hizo. Ha habido venirse y decir qué tal es lo que me propuso, qué tal. Pero no contemplar la posibilidad y negociar. Que entonces, si no estaba Camilo, estaba yo primero, por favor, yo. ¿Yo qué le puedo interesar a esos fortachones? Nos hemos creído en nosotros mismos, en lo que somos capaces. Y por eso salimos y ganamos siempre. Porque ocupamos el puesto que nos corresponde y lo ocupamos a conciencia. Juan Pablo fue muy claro en decirnos que iba a haber un castigo. ¿Tiene que haber un castigo? Obviamente no sé cuál castigo. Puede ser que por nuestra falta, no sé, no lo sé. Ojalá no cause bajas en el equipo para un desafío final. O simplemente pues asumir nuestro vecino, pues te vas. ¡Caramba, caramba, caramba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Equipos, bienvenidos al desafío de salvación. En este juego, un error es dar un paso en falso que pone en peligro su permanencia. Estando en Playa Baja, Sandra traspasó los límites para encontrarse con Carlos. Y muy pronto va a conocer las consecuencias de ese error que cometió. Víctor y Carlos. Sandra asumió toda la culpa de una falta en la que ustedes están involucrados. Pero en este momento van a tener una responsabilidad. Víctor y Carlos, ¿me acompañan, por favor? En sus manos está el futuro de Sandra en el desafío 20-0-7. Pueden escoger entre tres opciones y entre los dos deben ponerse de acuerdo. Las opciones son las siguientes. La primera, eliminarla del juego. La segunda, tener un voto en contra en todos los juicios. Y la tercera, no tener derecho a ser salvada en ninguno de los juicios que va a enfrentarse ahora en adelante. Pónganse de acuerdo ya. Bueno, ¿qué piensas? ¿Qué piensas tú? Pues yo estoy perjudicado en algo que realmente yo no lo hiciste a ustedes, ni la cité a ella, ni me puse de reunión con ella. Pienso que la única embarada fue haberlos visto y haberle hecho el error que había cometido y que me habían echado el juego. Y hoy ante mi equipo estoy totalmente desmeritado. Siento que realmente yo no tuve culpa en este hecho. Pero si tú estás desmeritado, pero yo creo que Sandra... No, no, de acuerdo. Yo estoy dando mi punto de vista. No, yo estoy dando mi punto de vista. O sea, tú me preguntes mi punto de vista, te estoy dando mi punto de vista. O sea, ahora dame tu punto de vista porque tenemos que poner un acuerdo. Yo ya tuve un contratiempo muy fuerte con Sandra. De igual manera, durante toda Colombia estoy como un zampo, como una rana, como unos tres dedos. De hecho, me aburro mi cadrén. De hecho, yo no puedo pagarla con la misma moneda que ella me pagó. Me parece absolutamente torpe de mi parte. O sea, sacarla del juego. Igual, con gusto lo haría. Pero no soy quien para juzgarla. No soy Dios como a juzgarla. Vos dirás que solamente quedan dos opciones. No la pueden salvar o no sé. Pues dirás. Para mí debería salir del juego porque yo casi pierdo mi puesto por culpa de ella. Y por culpa tuya porque me llamaron a mí. Y siento que no tuve responsabilidad. Yo estoy en riesgo hoy. Estoy en situación ante mi equipo y ante el equipo rival. Por algo que realmente yo no me busqué. Sí, el error fue verlos. Hablarles. Perfecto. Pero yo ni salí de los límites. Ni fui a la montaña donde me hayan citado. Ni nada. Entonces, ese es mi punto de vista. Lo dejo a tu libro del Berbrío. Tenemos que poner un acuerdo. Nos quedan cualquier cinco minutos. Las otras posibilidades son de que entre a un juicio y detenga voto de salvación. Y el otro es que tenga un voto en contra. Uno. En contra. Pues si tú no estás de acuerdo en que debe salir del juego, la única opción es que vaya a juicio sin salvación o que vaya a juicio con un voto en contra. Pienso que un voto en contra tiene opción de salvarse. Si tú lo estás mirando desde ese punto de vista. Igual yo tengo mucha responsabilidad también. Entonces, la única es no importa que vaya con un voto en contra. Víctor y Carlos se están sacando el tiempo. Tienen que tomar una decisión. Ella es la que tiene que salvarse y tiene que darle toda hoy para que no fuéramos a juicio. Entonces. ¿Cuál es la decisión? Nos pusimos de acuerdo. Yo di mi punto de vista. Mi decisión es distinta a la de él. Pero llegamos a una conclusión que yo lo entiendo a él. Y es que pensamos que ella debe ir a juicio con un voto en contra. ¿Estás de acuerdo? Sí. Obviamente, si ella tiene tanta responsabilidad en haberse salido, yo tengo la misma responsabilidad por haberla acompañado. No soy Dios para decirle, no, mete el juego porque le quiero. Y ahí creo que no vamos a salir ninguno hoy, vamos a meterla toda. Finalmente, todos nos tenemos el mismo derecho. Es la única porque no puedo tampoco decir que vaya, que no la salven porque finalmente sería como sacarla. Sandra, por decisión de Víctor y Carlos de ahora en adelante, seguirás teniendo un voto en contra en todos los juicios. Pueden regresar con sus equipos. Verdes y Naranjas, llegó el momento de pelear por su permanencia. Naranjas, me entregan sus brazaletas, por favor. La prueba de hoy consiste en lo siguiente. Un integrante de cada equipo va a estar sobre esa tarima sosteniendo el peso que va a haber en esos ganchos. Los otros integrantes van a hacer una carrera de relevos en la que tienen que pasar el puente y traer del otro lado un peso para colgarlo en el gancho del equipo rival. El equipo ganador será el que sostenga el peso durante más tiempo. Nina, una mujer no puede participar en este desafío de salvación. ¿Quién es? Betty, está muy lesionada por la última prueba. Betty, me acompañas. Equipos, a sus posiciones, por favor. Equipos, a sus posiciones. Equipos, a sus posiciones, por favor. Listos. Ya. Ya. ¡Gracias! ¡Muy bien, muy bien, Iza! ¡Iza, Iza! ¡No! ¿Y se brincó? ¡Muy bien, Iza! ¡Muy bien, Iza! ¡Cómo, Sandra? Muy bien. ¡Salta, salta! ¡Muy bien, Iza! ¡Muy bien, muñeca! ¡Muy bien, Iza! ¡Muy bien, Iza! Tírate ahí, Alexa, tírate ahí. Le ganas, Luis. Vamos, Alexa. Adelante, vamos, es forza, gánale, Luis. Eso, Alexa, que se hace. Esa es, esa es. Esa, tranquila, esa es, esa es, nena. Esa es. Vamos, Alexa, férgalo, férgalo. Vamos, vamos, Nina, muy bien, Nina.